¿Qué es la Asamblea Constitucional? Es decir, que nosotros estemos en camino a transformarnos en un país como Bolivia. Así comienza el saludo que el vicepresidente de Bolivia, David Chongquehuanca, le envió a la presidenta de la Convención Elisa Longcón. Esto tras la aprobación del reglamento de participación y consulta indígena. Ya en agosto, Longcón y Chongquehuanca participaron juntos en un Zoom donde se habló de aspectos como diplomacia de los pueblos y una Sudamérica plurinacional. Ojo, porque aquí lo que se trata de eliminar es el carácter de Chile como nación independiente. ¿Ustedes se acuerdan del tema bolivariano? Bolívar tenía la idea de un Estado sudamericano, un solo Estado, que fuese naturalmente gobernado por Simón Bolívar. El bolivarianismo continúa actuando desde Caracas, hoy en día disfrazado también con elementos de socialismo, marxismo y narcoterrorismo. Y no olvidemos que en nuestra historia, nosotros, Chile, fue uno de los países que se opuso a la destrucción de nuestra identidad nacional. En la Convención Constitucional se aprobó la indicación del artículo 3 del reglamento que propone incluir a la población migrante en el proceso constituyente. Porque esta señora no está al servicio de los intereses de los chilenos. Y la izquierda radical chilena está forzando la mano para llevar a nuestro país a desaparecer como Estado nación. ¿Cuándo señora Loncón va a sacarse la careta y va a empezar a ofrecer, que no un pasadizo, sino que una unión federal con Bolivia o con Perú? Y mientras tanto tenemos en los dos países del norte que tienen antiguas cuitas territoriales con nosotros, es decir, en Perú y en Bolivia, tenemos a dos gobiernos que son no solamente por razones históricas enemigos de Chile, sino que en este momento ven la posibilidad de transformar a Chile en una provincia del nuevo Estado plurinacional sudamericano. Señor Loncón, ¿a quién sirve usted? ¿De dónde recibió las lucas para su campaña? ¿Quién les paga? ¿A qué intereses sirven? Los intereses de Chile parece que no son.